Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Hoy tenemos otro episodio de Oxígeno no incluido, pero esta vez voy a hacer una pequeña excepción Verán, he estado grabando y principalmente me he estado enfocando en detalles dentro de la base Entonces, consideré que era demasiado contenido, de hecho lo estamos viendo ahorita en la pantalla Son como casi hora y media de puro reajuste, acomodes, etc. Y decidí nada más poner lo más importante, así que allá vamos Yo creo que si estamos poniendo todo esto para esto, al final, sí, vamos a sacar todo el petróleo Sorry, lo pensé ya muy bien y dije no, esto no está funcionando Vamos a hacer un loop de agua Eh, ¿hielo? Oye, ¿sabes qué? Llegué a pensar en el hielo, pero no, al final mejor no Ok, al final sí, vamos a hacer un pequeño loop de agua, no tiene sentido Estamos, la verdad, estamos desperdiciando mucho tiempo Y la verdad, podríamos hacer algo mucho mejor aquí Quería un sistema de enfriamiento para toda esta área y toda esa onda Pero al final no está funcionando Si estamos gastando tanta energía, por lo menos que sea ya enfriar directamente el agua Y listo Adiós a todos ustedes, todo el petróleo Les vamos a buscar un nuevo hogar, les prometo que les vamos a dar uso, eh Lo juro Poco triste todo esto Ok Bien, ahí va saliendo, ahí va saliendo, ahí va saliendo Por supuesto, ahora tenemos que pensar en ese pequeño loop, ok Esto no acaba, ok Tenemos que ir pensando cómo vamos a manejar eso Por ejemplo, toda esa tubería de aquí ya no va a tener sentido Lo cual puede llegar a ser un problema Pero ciertamente ya no tiene sentido, ok Porque no vamos a utilizar el agua para enfriar esta zona De hecho esta zona no sé cómo le vamos a hacer luego para mantenerla fresca Ah, respetar el loop tal vez Podría ser, eh Podríamos intentar respetar este loop Poner algún dosificador que permita pasar muy poquita agua Y cuando el agua tenga cierta temperatura Dejar que se deposite aquí Y entonces ya no necesitaríamos este sistema de aquí abajo Sin embargo podemos seguir utilizando el de aquí ¿Por qué queremos el de aquí? Porque nos da aire frío Eh... Que tampoco es que me esté dando mucho aire fresco, eh De hecho está calentando muchísimo Eh... Sí, la verdad es que no nos está ayudando mucho Digo, tampoco es que esté caliente Pero no, no nos está ayudando mucho Ok, vamos a hacer eso Obviamente no vamos a pedir que sea menos 10 El chiste es que llega por lo menos 20 grados centígrados, ok El agua Esa va a ser nuestra nueva medida 20 grados centígrados Y al final de este proceso Vamos a pedir que el agua suba y caiga En un pequeño espacio, ok Es mejor porque el agua fría va a estar ocupando más este espacio Tampoco queremos que el agua se vaya a congelar Eso podría llegar a ser un problema enorme, ok Vamos a mandar a destruir todo esto Uy, espero que nadie venga ahorita Justamente cuando está pasando esa bolita de petróleo por ahí ¡Oh! ¡Uf! Cerca Lo vi cerca, lo vi cerca, ok Yo creo que podemos mandar a hacer aislante Todo esto Solo tendría ese pequeño espacio aquí Podríamos mandar a quebrar todo esto, ok Ahora que ya tenemos ese petróleo ahí dentro Vamos a destruir todo esto El puente también Podríamos mandar a construir un nuevo tubo Gracias, gracias chicos Gracias, excelente trabajo Muy bien, muy bien, muy bien Gracias Lo vamos a poner aquí Y esto Y importante Esto voy a ponerlo aquí Pero quiero saber si maneja esto de programación Sí, sí maneja Entonces cancelamos este Y vamos a poner uno aquí Ok Para programar El chiste es que tampoco el agua se nos vaya a desbordar Ok Que el agua se nos desborde podría ser un problema feo Ahora Bien, tenemos que meter líquido aquí A este pequeño loop, ok Ese es el nuevo objetivo ¿Cómo le vamos a hacer para el líquido que vamos a meter? Muy sencillo Vamos a dosificarlo Ok Esa es la intención Tenemos que dosificar la cantidad de agua que entra en este pequeño loop ¿Cómo lo dosificamos? Tenemos que primero generar espacio Y vamos a tener que hacer algo como esto Ok, ok Estoy pensando en abrir un espacio aquí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir este espacio Que tenga todo este margen yo Ok Gracias, me parece excelente Aprecio mucho su trabajo y su esfuerzo Eh, los baños están funcionando Perfecto Como si nada Aquí, esto por qué no está funcionando ¿A quién estás conectado? ¿Con quién estás conectado tú? Ok, chicos Esto, esto Tiene que tener nivel 8 Eh, ¿has metido algún huevo? Contenido nada No has sacado ni un solo huevo ¿Cómo te atreves? Con lo mucho que me esforcé en hacer tu trampa Eh, gracias Tenemos que destruir una pequeña esquinita Vamos a destruir esta Porque no nos afecta mucho Y tenemos que poner un tipo de sensor ¿Ok? Para ser específico de presión Para impedir que el agua siga llegando Y también que el agua siga entrando Bien Ahora, ¿dónde está ese sensor? Termo, no Liquid pipe, germen, no Eh, no Yo creo que está aquí mejor en programación ¿Verdad? Hidrosensor, aquí está Muy bien Este lo vamos a poner ¿Ya lo tenemos que poner tan arriba? No, yo creo que lo podemos poner abajo Como que hay una cantidad mínima siempre de agua Y lo podemos hacer con lead Gracias al cielo Y por supuesto Este sensor también nos va a cerrar La válvula que vamos a poner aquí ¿Ok? Tenemos que romper una de estas Mmm, lástima que no hay una habilidad Como para Ya saben Romper O vaciar una tubería Sin que se caiga todo el líquido Pero bueno Es lo que nos toca Agua contaminada ¿Pues si toque gérmenes? No, no hay gérmenes La ventaja es que no se mezcló Vamos a limpiar esto rápido Antes de que alguien se dé cuenta ¿Ok? Y aquí tenemos que poner Lo siguiente Esperemos no haya ningún problema con esto ¿Ok? Tenemos que poner una pequeña válvula Una válvula que va a estar situada Como por aquí ¿Ok? Por aquí estaría bien O Podríamos poner aquí De hecho tal vez ahí fue un error Ahora ¿Cuál es el problema? La válvula ¿Tiene programación? No, no se programa Entonces no nos conviene esto Tenemos que poder tener Las dos cosas La válvula Y el de cierre ¿Ok? La válvula nos va a permitir Que caiga siempre un poquito de agua En este espacio Hasta que mueva las escaleras a un lado Y esta nos va a permitir Tener el agua Pues cerrada Cuando ya tengamos suficiente ¿Ok? Recordemos que esto es para generar agua fría ¿Ok? Esta es la que queremos aquí Tenemos que destruir todo lo de acá ¡Ey! Estás funcionando de nuevo Bienvenido Gracias Entonces vamos a poner La de cierre aquí Y ahora sí Conectamos Tú aquí Tú aquí Y aquí Y tenemos que poner Lit ¿Ok? Porque no tenemos otro material refinado Bueno, decente Para poner acá No, puede ser por aquí arriba ¿Ok? Y requiere esa energía Claro, por supuesto Tenía que ser así, ¿verdad? Jamás va a ser sin energía Siempre con energía Bueno, con ese tipo de cable No debería haber ningún tipo de problema ¿Cuánto es lo que queremos que pase? ¿Qué te parece? ¿50 gramos? Es muy poco para la máquina, ¿verdad? 500 gramos Y esto ¿Dónde está? Tenemos que pedir Nada, supongo que ahorita vamos a exigir Que funcione Ah, bueno Nos faltan tubos ¿No? No, eso es agua en alta temperatura No, esto no está funcionando Ok, tenemos que hacer más Más distancia Por lo que veo Mucha más distancia ¿Por qué? Porque Sí, tenemos que hacer mucha más distancia Ya te puse cero Ah, es que alguien tiene que venirte a cambiar Ok, te entiendo Ok, ciérrate por favor Tenemos que Conseguir esto Cobre Gracias por el cobre Bien Vas tirando agüita De poco a poquito Claro, está cerrado No va a pasar agua Eh No, tenemos que también desmantelarte a ti Sorry Nada de lo que yo esperaba Discúlpame Ok, ya empezó un pequeño loop aquí Ya empezó un pequeño loop Agua en 50 grados centígrados Estaba saliendo a 36 37 ¿Qué más? ¿Qué más? Esto regresa A 50 Sale a 30 Esto no está mejorando Para nada está mejorando Está saliendo a 29 grados Tengo que bajar mucho más esa agua Ok, mucho más Aquí tengo que poner En definitiva tengo que poner Aquí Esto Ok Para que el agua no se regrese Para que el agua no se regrese Y voy a tener que seguir moviendo Ese tubo Oh Dios mío Necesitaba mucho más espacio De lo que creí Ok Ahí está decente Voy a tener que mandar a romper este tubo Esta es tubería Puente Tubería Tubería es la que tengo que romper Mira al final Si está en 20 grados Bueno entonces Yo ya puedo utilizar esta agua Agua que debería estar mucho más fría Pero oye No pasa nada Con esto yo me estoy dando por satisfecho Ok Bien Listo Conectado Tal vez lleve un poco la cocina Directamente Como para no depender De estar viniendo hasta aquí Por agua Pero Ahí va Ahí va Yo creo que se puede generar suficiente energía Desde aquí Así que yo voy a agarrar este cable Con lit Y vamos a pedir que me dé energía Ok Regresamos a este sistema Tenemos que bajar a todo esto Y también tenemos que bajarte a ti Ah que incómodo de verdad que es esto Y al final una vez más Voy a tener que poner otra escalera acá Ah Incómodo Pero bueno Que si puedo poner aquí Puedo poner entonces al fin Mi válvula Lo cual está excelente Tiene que ser así Y que el agua fluya Si se puso o no se puso No se puso por esa escalera Gracias Entonces si ponemos esta pequeña válvula Así está bien Tienes que continuar Y agua con que no continúes Porque ya se me están acabando las ideas Ay cuánto show aquí Por cierto Aquí tenemos un montón de basura En esta agua ¿Cómo van las bacterias? Bien Creciendo Como tiene que ser ¡Wiii! Hambriento No por favor No me vengan con otra vez Esto del hambre El hambre me va a matar aquí ¿Tiene algo esto? Nada No has puesto ni un huevo De verdad De excepciones y muchísimo Poke Shell Gracias Aquí tenemos dos cosas Que no tienen lugar ¿Para dónde? No te preocupes Muy bien Aquí cómo va el agua Bajando Bajando Dos casillas Supongo que podemos hacer entonces esto Y tenemos que mandar a limpiar Todo este desastre Y por qué no También vamos a abrir un huevo acá Ya que Ya que estamos Vamos a ponernos dispuestos a todo Ahora sí Este cierra Vamos a ver si no entra en conflicto Nada de esto Esto aquí Esto acá Y esto le vamos a poner En que lleve solo 500 500 gramos tal vez si es mucho ¿Qué te parece? 20 gramos de agua Y vamos a poner el cable Que continúe por aquí Y por supuesto la corriente Por supuesto Que continúe por ahí ¿Qué más da? Si al fin y al cabo tenemos millones para gastar Vamos a ver si esta vez sí nos funciona Ah claro Habíamos dicho que estaba cerrado Vamos a abrirlo Solo para hacer la prueba Chicos ¿Ok? Y ver que no entra en conflicto Pareciera que no entra en conflicto Pareciera que sí van a seguir Por este rumbo Pareciera Pareciera Que regresa en 60 grados Termina saliendo en 54 No voy a quemar mi equipo así Pero bueno ya 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 Si yo si estoy generando mucho gasto de energía Es que no tenemos nada decente Pero bueno en vista de que esto en teoría ya está funcionando Y que esto obviamente está lleno de agua Bajará cuando falte agua Y veamos las plantas Está llegando agua a 30 grados centígrados Ni tan mal Esto se gastará No pasa nada Pero tendremos agua Dentro de muy poco Ahorita soluciono esto Vamos a hacer una escalera más larga por aquí Yo vuelco más grande por acá Ok Excelente Si yo creo que ya está mucho mejor esto ¿Cómo va nuestra exploración? Nada mal ¿Y cómo va esta parte de aquí? Si ya destruyeron esta parte Excelente Vamos a arriesgarnos tantito más ¿Qué les parece bajar un poco casi hasta la magma? Y hacer un hueco aquí Que realmente demuestre toda la energía que podemos gastar Sería fantástico Dejar que pase un poco de esto Vamos a poner el aislante aquí Vamos a picar Y luego vamos a picar esta Que esos son 400 grados centígrados Es poca cosa Y aquí hay más Todo el agua que llegara a caer hasta aquí Sería al rojo vivo Hasta que obviamente Esto desaparezca Lo cierto es que Esto No les voy a mentir Ha estado bajando la temperatura Porque el estarle poniendo agua 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 Y agua Hace que la temperatura baje Sabíamos que esto iba a pasar en algún momento Bien Por ahí ya salimos hasta el tope Por aquí Yo creo que podemos seguir Excavando por aquí Por acá Coyacit Bien Tenemos Tenemos espacio Wow Que bonito ver que todo esto funciona Yo creo que en esta ocasión Si vamos a poder ir al espacio Chicos Yo creo que si vamos a poder ir al espacio Ya empezamos a resolver muchos problemas feos La temperatura aquí está asquerosa No pasa nada Sabíamos que eso iba a pasar Quisiera ver si alguien vino a hacerlo Si alguien vino a hacer esto Vamos a desmantelar esto Que les parece chicos Y dejemos que pase Bastante temperatura Se va a poner bueno esto A ver si alguien viene y lo destruya De hecho Que prioridad le dimos a eso 9 vamos a ponerle Son 500 grados Plástico Supongo que tenemos más plástico Vamos a ver si alguien llega hasta aquí No Todavía nadie ha venido Nadie ha venido todavía Por ahora Por el momento Nuevos duplicantes disponibles Vamos a ver que nos llegó Eso Que mejor que un par de Criaturos nuevos a esta vida Ahora si Tenemos que agarrar Poner 9 Y limpiar Los tienen que venir a traer aquí todos Uno Solo uno No puedo creer que nada más uno No Ya está Listo Aquí van a nacer Nuestros pequeñines Water Yo creo que uno de esos Ya lo podemos utilizar Habilitar instalación Y vamos a ver Que tal Con los chiquitines Esto lo vamos a No ¿Sabes qué? Si tenemos todo esto deshabilitado Yo creo que lo vamos a activar Para tener un montón Habilitar instalación ¿Ok? Vamos a reproducir Bastantes Nims aquí Y ya luego veremos Que hacemos Bien Aún nos quedó uno Espero que eso se pueda reproducir Sin ningún problema aquí De hecho Ya podemos habilitar Esta instalación Agua 25 A 30 Uff Que genial Yo vamos a poner esto Vamos a arriesgarnos A ponerlos a 15 Esperemos que no se me congele El agua ¿Ok? Oh mi chiquitín Ahí está creciendo El pequeñito Bueno Ya que tenemos un lugar Más o menos estabilizado Lo que nos falta Es Tener un lugar fresco Para nuestras plantas Porque sushi Nos falta mucho Para que esto podamos Depender O sea Para que tengamos sushi Encantados De la vida Nos falta mucho A fin y a cabo Su reproducción No sale ¿Será que ya lo hicieron? Según yo debería decir ¿Qué tan cerca están De poner un huevo? Como este Reproducción 35% Qué raro Bueno No sé Supuestamente nacen salvajes Como los que están aquí Pero tampoco te dice Cuando van a poner huevos Así que estoy en la completa duda Bueno Estábamos en la parte de investigación De aquí abajo ¿Ok? Tenemos que conseguir Muchísimo petróleo Y tenemos que sacar Toda esta agua sucia ¿Todos están en una misma altura Por lo menos? No Me estoy dando cuenta Que no La verdad Es que están en alturas Muy diferentes Este está aquí Este está más arriba Y ya Aparentemente Llegó hasta aquí Todo esto de aquí Lo podemos mover Seguir avanzando Por allá Ok Tal vez podemos hacer Un megastanque De petróleo Podemos vaciar Toda esta parte De aquí abajo Y atascarnos De petróleo Podría ser una muy buena opción Al fin y al cabo Agua tenemos muchísimo Habíamos visto Que esta es De vapor Steam Pero en altas temperaturas Entonces en teoría Aquí nosotros Deberíamos poder poner Algo Que nos permita Aprovechar ese vapor En altas temperaturas Vamos a hacer lo siguiente Vamos a bloquear Todo esto Ok Y si la palabra Que dije Es bloquear Queremos bloquear Toda esta parte No queremos Que nada de temperatura Pase Ok Es un proyecto Algo ambicioso Pero se puede hacer Y nosotros Aquí lo que queremos Es empezar a Abrir todo esto De hecho no queremos Pasar todavía por allá Ya me di cuenta No hasta que bloqueemos Hasta que abramos Todo este bloque Gracias chicos Les agradezco Mucho ese trabajo Y entonces aquí Vamos a poner Un nuevo vapor De Steam Ok Steam 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 De hecho Ya más o menos Me lo puedo imaginar Mira Bueno No podemos hacer todavía nada Porque no van a poder Cabar aquí Pero oigan Ya me lo puedo imaginar Poniéndola aquí arriba Y generando energía Para esta zona Este vapor Ya solito Va a salir Con la temperatura Necesaria Ok No necesito Absolutamente nada Y aquí Y aquí no han venido Destruir esta parte Sale como inalcanzable No No sale como inalcanzable ¿Por qué no pueden venir Hasta acá? ¿Será que tengo que venir A talar este pedacito? Vamos a probarlo Vamos a hacer este pequeño hueco Y veremos si pasan Ok Nada mal Pero creo que podemos Seguir avanzando Suficiente con ese Con esa distancia Tenemos mucho gas aquí Y la ventaja es que el gas También está subiendo Por acá Y eso va a permitir Tener toda esta parte Ocupada De hecho de gas Mira Estamos bastante bien Esta energía que nos pasa El gas de aquí Conecta todos estos Entonces yo creo que podemos Deshabilitar Si de hecho lo tenemos deshabilitado Está bien Estamos bien Son los peces Lo que me preocupan un poco Me gustaría que se reprodujeran Todavía más rápido Pero bueno Se ve que estoy exigiendo demasiado Por ahí El aire Obviamente no está saliendo A la mejor temperatura Esto de una etapa Muy bonita Que teníamos De aire fresco Pasó a esto Supongo que el petróleo Al final Si lo voy a terminar Utilizando Para asegurar Que salga el aire frío Pero no por ahora También tengo esto Esto nunca lo he usado Siempre he utilizado Otros métodos Y esto Son 240 El problema es el calor Que genera ¿Y cuánto es lo que baja? 14 grados centígrados Se sobrecalienta Los 75 grados Muy bien Supongo que esto Lo podría poner En otro sistema Parecido a esto Esto funciona perfectamente Bajo el agua Pero el otro de aire Sé que no funciona Bajo el agua Entonces nos genera Un problema ¿Ok? Un problema El cual no Obviamente no quiero Desatar o enfrentar Ahorita Yo creo que vamos A hacerlo aquí O por acá ¿Teníamos algún geyser Por acá? Yo ya lo había olvidado Si era así Lo olvidé Miren Al final puede que esto Si me resulte Al final puede que si me resulte Porque le puedo volver a poner el petróleo Y el ciclo ya está hecho Y entonces tal vez solo tenga que poner otro motor aquí Tampoco se me hace mala idea Este podría ser el de petróleo Y a un lado podría poner el de agua No sé Es que no hay nada parecido a lo que tenía antes en la otra base Pero es que para ese sistema Yo tenía que utilizar Madera Y aquí no nos tocó el bioma del bosque O tal vez sí Y no lo hemos encontrado Lo ideal sería poder encontrar ese bioma del bosque Hay cositas que podría mandar a picar Por ejemplo podría avanzar por aquí Y por este lado Ya podríamos avanzar por acá Está bien Está bien Vamos Tareas hay muchas chicos No nos vamos a quedar sin hacer nada Eso se los aseguro De hecho A lo mucho Hasta tal vez les deje demasiadas tareas Voy a cancelar estas dos por mientras Bien Ahí avanzando Como tiene que ser Hasta aquí abajo Aquí ya Esto debería ser temperatura que avance El vapor Aquí está llegando a 113 112 ¿Por qué no se calienta más? Se quedó como una Temperatura estable ¿No? Ridículo Bueno Cuando se condense Tendría que caer aquí Un poco de agua Y ahí podríamos ver Qué tan bien condensado está Vamos a cerrar aquí Porque también el calor se nos escapa en forma de aire aquí afuera Nuevos duplicantes No está mal Hambriento ¿Quién está hambriento? Nadie debería estar hambriento Yo creo que ahora sí podremos Ir Contratando nuevos duplicantes Yo creo que ahora sí estamos en buen momento Chicos Y también estamos en buen momento De empezar a explorar Más arriba Creo que ahora sí Ya podemos desafiar un poco más Estos retos Y de hecho tenemos aire de sobra La verdad Hablando de eso Quería poner un tipo de fondo Nada más como para decoración Y estaba pensando en este A ver Teníamos algo que nos sobrara un poco A hielo ¿Se imaginan? La arcilla No sé cómo se verá la arcilla Diamante Por supuesto no Arenisca Ya la usamos Carbón No me gusta como usar carbón El barro Da que aprovechar el barro Mientras podamos Roca Ignea Granito No tenemos tanto granito Como pareciera A ver Vamos a probar Hacer pruebas aquí Vamos a poner un poco de este Obsidiana Tenemos muy poco Ni vale la pena La arcilla No sé cómo se vea Roca sedimentaria Se ve bien Yo creo que sí Vamos a utilizar roca sedimentaria Para los fondos neutrales Ok Vamos a agarrar Y vamos a buscar Roca sedimentaria Carbón Granito Roca sedimentaria Por ejemplo Vamos a empezar a poner aquí En toda esta parte de aquí Y en toda esta parte de acá Ok Y a ver cómo luce Capaz se ve muy bonito Habíamos dicho que queríamos hacer salas médicas Y todo eso aquí Y lo vamos a cumplir todavía Créanme que lo vamos a cumplir Nada más estoy esperando La zona de granjas También la quisiera cambiar Aquí me gustaría manejarlo en otras cosas Pero tengo que buscar un lugar que sea fresco Y la zona más fresca Hasta ahorita es esta Ok Porque aquí nos está yendo Digamos así que digamos Bien, bien, bien No, mentira Esta es la zona más fresca Esta es la parte que tengo que aprovechar al máximo También podría mandar la zona a otra área Ok Podría irme a otro lugar Tampoco es mala idea Irme a otro lugar Y aprovechar todo eso Aquí mira Podría poner simplemente una bomba Con un filtro Y mandar a sacar todo el petróleo Y todos los demás líquidos Los podría mandar a otra área Esto por qué se echó a perder Supongo que hay cosas que sencillamente se echan a perder y ya Eso o le habrá entrado algún otro líquido Porque aquí yo me acuerdo que había líquidos extraños Tubería bloqueada ¿A qué temperatura estás? Amalgama dorada 90 grados 94 grados centígrados No sé, pero lo podría cambiar por acero Nada más que me gustaría que hubiera más petróleo Para que no entraran otros gases A eso me refiero Y por aquí La temperatura no me gusta Me gustaría un sistema de aire acondicionado Apresuras de acabar por aquí chicos De verdad me encantaría que acabaran más rápido Dañado Sin energía Y pues aquí estamos en lo mismo Qué decepción De verdad me esperaba mucho más de ti También yo pudo haber cometido el error de haber puesto este tipo de tile acá Mira, todo esto se enfriaron Este es el único caliente Ah no, no se enfriaron Excepto este Este está 97 Y aquí hay vacío No, oxígeno contaminado Si hubiera habido vacío Me mandaba alguien a trabajar aquí Qué lástima Por aquí ¿Qué hemos encontrado? Ya encontramos el final del mapa Lo cual está bien Y por este lado No hemos encontrado ningún tipo de bioma diferente Esta parte de las habitaciones Miren qué bonito azul Quedó excelente Me gusta Se oculta además todo lo fuego que queda Nada mal Slime Log Oh, alguien tiene Slime Log ¿Por qué será? Alguna parte con mucho Tal vez aquí Porque no tienen trajes Eso es cierto Estaba prometiendo que aquí iba a bloquear la salida Para poner solamente los trajes Que fuera a partir de aquí Y no lo he cumplido Así que supongo que es algo que voy a empezar a hacer ahorita ¿Ciencia? Sí, aquí está la sección de los trajes Oye Ni tan mal Creo que supongo que los podemos poner por acá ¿Verdad? En ciencia Aquí vamos a poner Uno, dos, tres, cuatro Tenemos cuatro aquí Sí, con cuatro Con cuatro que pongamos aquí Yo estoy más que Dado por Satisfecho ¿Ok? Esta parte de aquí Con diferentes líquidos Entiendo Poco a poco Agua contaminada por allá Y agua por allá ¿Y realmente vale la pena tenerlo así? Yo creo que ya no Ya podría mandarlo a que vaya así directo ¿No? Este, al máximo Podemos destruir ya este Y poner directamente la válvula O sea X Ya no me urge Aquí Bueno, sabemos que tenemos agua estancada aquí En 33 grados centígrados Lo cual está mal Pero tampoco es lo peor Podemos seguir poniendo escaleras por aquí Lástima por las plantas Que voy a destrozar por allá Sección de granjas Aquí abajo Tendría que cambiar todo por aislante Y tal vez es la mejor opción La zona de diversión la podría cambiar a este lado Porque al fin y al cabo aquí tengo una conexión Que me da la cocina Bueno, pero la zona de diversión la puedo poner más abajo Y las granjas las puedo tener aquí arriba Bueno, primero los hospitales Y sobre todo primero esto Que ya voy a empezar a activar Muy bien Yo creo que ya voy a activar esto Y también voy a activar esto Supongo que sí, ¿no? Permitir que ellos pongan los huevos aquí adentro Sería fantástico Excelente Vamos a ver qué tal Una pequeña fuente de energía aquí Lo cual voy a estar muy contento De que ya Por fin esté trabajando Por cierto, aquí tenemos plantas Que mira Ni las estamos aprovechando Aquí como vamos Bien Vamos a seguir poniendo piso Y por supuesto También vamos a seguir picando todo esto Por favor Si hay sushi ahí Quiero que lo levanten Ok Vamos a ir poniendo escaleritas E ir picando todo lo que podamos aquí Por supuesto Aquí voy a subir esto Y me encantaría poder picar todo esto Y también Vamos a picar desde aquí Me da un poquito de miedo acabar por el volcán Veamos Veamos ¿Qué más hay? Tenemos más acero en producción Lo cual está excelente O sea, son muchas cosas Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Me pareció que No hemos avanzado mucho Nos destacamos en como cuestiones visuales Y en arreglar algunos cuantos asuntos Pero oye Está bien La verdad es que Hay momentos que también se tiene que trabajar en esto Por cierto puedo trabajar cerámica ¿Qué te parece si hacemos unos 50 de cerámica? Puede que este lugar explote en temperatura Pero ya no estaría tan mal Bueno, como siempre pueden dejar su like Y nos vemos en un próximo episodio Bye bye